Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo McLaren porque McLaren confirma a Andrea Estela como su nuevo jefe de equipo y bueno, como sabemos la marca automotriz Tomisiladan Walking se vio implicada en el terremoto generado por la salida de Mattia Binotto y el fichaje de Frederic Basur de parte de escudería Ferrari, bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, el equipo McLaren hizo de manera oficial la salida de la escudería de Andrea Zell quien ejerció como team principal del equipo Tomisiladan Walking desde la temporada 2019 y sobre el que la reciente suera se venía rumoreando su salida rumbo al equipo Sauber Alfa Romeo para cubrir la vacante de Frederic Basur quien ya es el nuevo jefe de equipo de escudería Ferrari bueno, este repentino cambio de Andrea Zell a priori carente de sentido al poner rumbo a un equipo inferior respecto a McLaren se entiende mediante la futura sucesión con Audi de la marca Audi con la escuadra suiza y bueno, la cual será completamente efectiva en la temporada 1026 con la nueva reglamentación de unidades de potencia pero que ya comenzó con una ambiciosa incursión con la que la marca automotriz de los cuatro aros pretende conquistar la Fórmula 1 oponiendo a un alemán con experiencia y valía al cargo de su proyecto y bueno, con esto McLaren se cubre la espalda ascendiendo al escalafón más alto a una de sus piezas más relevantes como lo es Andrea Stella, quien llegó al equipo en la temporada 2007, o sea, perdón, 2015 proveniente de escudería Ferrari junto con Fernando Alonso y que hasta el momento ejercía como director ejecutivo de carrera y bueno, con esto el CEO de McLaren, Zach Brown, compartió su despedida por la marcha de Andrea Zell como su jefe de equipo de cara a la siguiente temporada 1023 y bueno, realmente disfruté trabajar con Andreas ha brindado un liderazgo, ha brindado un gran liderazgo al equipo y ha desempeñado un papel importante en nuestro plan de recuperación de rendimiento de Fórmula 1 y en el viaje continuo para regresar al frente de la parrilla le agradezco la transparencia durante todo el proceso que nos dio tiempo para planificar en consecuencia bueno, eso es lo que establece el magnate estadounidense acerca de una persona confianza con la que trabajó codo a codo para volver a un lugar más propio la marca McLaren y bueno, y por su lado Andrea Stella quiso transmitir su entusiasmo y seguridad de cara a este importante paso en su trayectoria y para el equipo y bueno, esto fue lo que dijo el ingeniero italiano me siento privilegiado de asumir el papel director del equipo como la siguiente etapa de ser parte del equipo McLaren F1 estoy agradecido con SAC y los accionistas por su confianza en mí y con todos mis colegas y aquellos que me han apoyado a lo largo de mi carrera en la F1 somos realistas acerca de la cantidad de trabajo que tenemos por delante para volver a subir en la parrilla pero estoy emocionado y animado de estar en este viaje junto con un equipo lleno de talento, experiencia, espíritu de carrera y dedicación espero trabajar cerca con cada uno de ellos, Lando y Oscar, para lograr juntos un gran éxito y disfrutar el viaje bueno, por su lado Andrea Sayle quiso agradecer al mimísimo SAC Brown y al equipo británico su colaboración y confianza en estos recientes años es lo que reflotó la emblemática firma automotriz británica con varias presencias en el podio incluyendo a una victoria y bueno me uní a McLaren en 2019 y disfruté mucho trabajar con SAC y el equipo hemos logrado algunos buenos resultados y siempre tendré buenos recuerdos con Monza como un punto culminante personal y profesional el equipo está en una gran trayectoria y me gustaría agradecer a todos por su apoyo y confianza y compromiso gracias a SAC y a los accionistas por comprender mi decisión personal de pasar a otro desafío le deseo a Andrea y al equipo todo lo mejor para el futuro eso sentenció como modo despedida al mimísimo Andrea Sayle y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao